¡Señor Pícoro! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Ya! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Señor Pícoro! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no eres nadie para imponer tu autoridad! ¡Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no me atacas más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Muy sus vidas es una molestad! ¡No extraigo la libertad! ¡No! ¡Esto no! ¡No puedes tanto! ¡Ainda! Finalmente, la judía de Goku superó el límite. Maldito, pisoteaste el honor y la vida de mis compañeros. La justicia no se servirá sola. Parece que me tocará entregar el mensaje. Supongo que ahora es mi responsabilidad. Escuché que dan una buena recompensa por entregarlos a ustedes. Es un privilegio morir a mis pies. Su destino está sellado. Bueno, es la hora señalada en alguna parte del mundo. No me gusta quedarme esperando. No me gusta quedarme parado. Siempre tuve buena puntería. Es un honor luchar a su lado, señora. Has luchado con valentía y honor. Si no fuera por ti, la humanidad no hubiera llegado hasta este punto. Ya tomé mi decisión. Renunciarás a tu sueño y a tu vida. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Grita! ¡Gracias! Asuntos pendientes y un pasado desafortunado Esto no va a gustarles Deshonran el arte de la guerra 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 ¡Gracias! No me agrada regresar aquí. Tome su merecido. Se lo tenía bien merecido. ¡Victoria total! A cambio de eso, yo me quedaré con el instante más emocionante de la pelea. La única manera de ganar esta batalla es rompirse o morir. Haz palia que te prepares. ¡Ven! ¡Gracias! Entonces a partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz. Prepárate para recibir mis verdaderos poderes. ¿Cómo lo hizo? ¡Gracias! ¡Fuere ahora mismo! Vaya, vaya. Tú primero dijiste que ibas a darme al inmerecido porque nuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡Puere! Y ahora, el golpe fin. ¡Bua! ¡Aaaaaaaaah! ¡Garrón! ¡Garrón! ¡Arrón! ¡Garrón! Lo divertido va a comenzar. Ahora ven y enfréntame. Ya veo, entonces te mostraré nuestras habilidades. ¡Suscríbete al canal! Ahora viene la destrucción. ¡Suscríbete al canal! 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 Nacerá un guerrero con habilidades jamás comparadas. No hay tiempo que perder. ¡Prepárate Majin Buu! Al final, tú serás el que fracase. ¿Por qué no te vas de este planeta? ¡Prepárate Majin Buu! 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 ¡Bespués de todo! ¡Tu eres puede ser nuestro genio! ¡Nanad! ¡Después de todo... ¡Ahora se da eso! Empiezo a conocerte. y se que aún tienes alguno sasen por la máquina. Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora si, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar, todos muchachos. Ahora si, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas. El cual nos dice, es un poco vado, ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez, saludos especiales para Luis Pérez. El capítulo de Gran Kenny, muy gracias. Vámonos con John Cruz, el cual nos dice, mucho descanso, ok, gracias. Vámonos con Edday Ezequiel Espinar. Saludos especiales, le damos su corazón y su like a esos papus. Ay, también me estaba olvidando de darle sus saludos a esto, a Luis Pérez. Y Black Goku, también, su corazón y su like. Estamos dando corazones y likes a todos, muchachos, a todos, eh. Vámonos con Antonio Benítez. Vamos a darle su corazón y su like a Ezequiel Espapu por participar y por comentar en este video. También puede ser de nuevo, Diego. Uy, hay muchos comentarios, muchachos. Ok, enviaremos saludos ya, de una vez, porque ya se nos está, a esto, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, muchachos. Ok, enviamos los saludos para los últimos cinco que quedan. Oscar Figueroa, Abel, Goku tirías de veces, su corazón y su like al gran Goku tirías de veces, que siempre participa aquí. Muchas gracias y muchas felicidades al gran Goku tirías de veces por siempre participar. Limas de León y el Kaku Salas. Y finalmente para Yana, Jan Lucas. Oscar Figueroa también, ya, listo, ya. Como último, ya, Oscar Figueroa. Y, bueno, muchachos, eso sería todo de momento. Ahora sí, pues sin más lecciones, yo me despido. Y de ahora, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben, si quieren escuchar su teoría y su hipótesis, tienen que dejarlo aquí abajo en la que esté en comentarios. De esa manera, todas sus teorías podrán participar. Ahora sí, sin más lecciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben, muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación. Aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos, muchachos. Ahora sí, sin más lecciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior. Comencemos. El capítulo empieza con la Suprema Bura, la cual está siendo avinconada y humillada por Daruma, el cual no se detiene en sus ataques. En eso, la Suprema Bura trata de sacrificarse. Sin embargo, no es suficiente ya que solamente usa la mitad de su madre espiritual. Y Daruma se lo reclama, le dice, sabía que no eras tan valiente para sacrificarte. En eso, la Suprema Bura estaba bastante enojada y aún así continúa peleando. En eso, llega un punto donde la Suprema Bura se da cuenta de que definitivamente no va a ser rival para Daruma. En eso, Daruma finalmente se deja de juegos y finalmente la extermina por completo. De esta manera, acabando con la Suprema Bura para siempre. Hasta este punto de la historia, Daruma seguía pensando que Saru se había ido porque había usado el Taiji Tian. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Ya que nos ponen un flashback en donde aparece Nakai Tian, el cual le dice a Saru que lo necesita. Y que por ahora tiene que despedirse de Daruma. Y después de una larga discusión con Nakai Tian, Saru decide abandonar a Daruma. El cual, después de una emotiva despedida, se niega. Sin embargo, ya no hay marcha atrás. Debido a que Nakai solamente le había dado 5 minutos a Saru para que se despida. En eso, finalmente Saru se despide. Dejando completamente solo a Daruma. En eso, finalmente aparece el Daruma Ikari. El cual le dice que en esta ocasión, él va a tomar el control. Debido a que Saru ya no está. Obviamente, Daruma se niega y no lo permite. Al contrario, Daruma encierra al Daruma Ikari en una especie de jaula. En eso, el Daruma Ikari estaba bastante impresionado. Sin embargo, él no se quería quedar ahí. Así que el Daruma Ikari usa su última carta del triunfo. Diciéndole que lo libere a cambio de que él le va a dar la información para que pueda revivir a su bestia. En eso, Daruma ni corto ni perezoso acepta esta propuesta. El Daruma Ikari solamente le pidió que lo saque a pelear de vez en cuando. Y que también lo libere de esa jaula. En eso, Daruma ni corto ni perezoso cumple las peticiones del Daruma Ikari. Y finalmente se marca un nuevo objetivo. Creo que escriben algunos, no. Pero bueno, pasemos con el siguiente. El cual nos dice Oscar Figueroa. Yo era el de dos estrellas, ok. Saludos especiales para Oscar Figueroa. Mandamos saludos también para Dani. Dani Lourivas. Ok, para Oscar Figueroa nuevamente. Para Edwin, no, Edward de Jesús. También saludos especiales. Y eso es todo muchachos. Enviamos saludos muchachos a todos, a todos. También para Luis Ariel. Ashley Duarte. Jonathan Daniel. Rubén Policarpio. General Galardo. El Gamer 2489. Bueno muchachos, creo que eso sería todo de momento. Ahora sí, pues sin más lecciones, pues yo me despido. Y ya saben, denle like, activen la campanita para seguir traiendo más contenido de este tipo. Ahora sí, más lecciones, ahora sí me despido. Desde aquí, Bellito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!